de la ciudad de México. Incluso de acuerdo a investigaciones periodísticas, espacios importantes en Venezuela donde se desconoce incluso lo que puede haber en su interior. Hay tráfico de embarcaciones, hay alianzas que pueden verse afectadas por el nuevo presidente que asume la conducción de Irán. ¿Qué puede suceder en caso de que cambie de manera pragmática, como usted dice, las relaciones de ese país con el resto del mundo? Mira, puede cambiar, pero para el interés de Irán y no es el interés de Irán siempre lo que tenía antes la cúpula gobernante que de una expansión, desestabilizar a otros países en la región. Definitivamente va a quedar la relación económica, la relación de interés, quizás cooperación bilateral sobre el petróleo, rafinerías, todo esto. Pero que siga la intención iraní para fines políticos, expansiones políticas de la revolución islámica en Latinoamérica, esto va a ser con un punto de interrogación hasta que logramos ver la pinta de la nueva cúpula gobernante del presidente. Y la segunda pregunta es si va a ser un presidente de transición o va a ser un presidente fuerte como lo que pasó con el presidente Iraisi. Si es un gobierno de transición, entonces tenemos que enfocar sobre multa a Khamenei, el hijo de Ayatollah al Supremo, que está en vía rápida ahora para convertirse él mismo en el líder supremo. Y si vemos la historia de este, lo llamo joven porque es cincuentón, no es muy mayor de edad, pero si él, vamos a ver las acciones que ha hecho, entre ellas, él fue el patrocinador de la normalización de relaciones con Arabia Saudita, con la ayuda de China, fue él también quien orquestó más de una cumbre entre otros países como Emiratos Árabes Unidos para pacificar las tensiones en la región. Y me imagino si una persona tiene esta política en su cabeza, en su plan, es de enfocar, estabilizar relaciones con sus homólogos a través del mundo, incluyendo Estados Unidos, del otro lado, enfocar cómo reconstruir o construir a Irán y levantarla de la miseria económica por la cual vive, entonces esto va a cambiar bastante a países, la relación con países como Venezuela, que cuenta solamente, no solamente con el apoyo político e internacional, sino con el apoyo de la Guardia Revolucionaria, que tiene fines de hacer unas expansiones en Latinoamérica y quizá este plan cambia bastante, el tema cambia bastante y no pueden exigir que sea Venezuela o Nicaragua de que vuelvan las relaciones con la Guardia Revolucionaria como lo estuvo durante el presidente Iraíste. Profesor, cambiando el tema rápidamente, hay un pronunciamiento por parte del fiscal Karim Kamm de la Corte Penal Internacional en relación a la investigación entre Israel y Hamas. Hemos visto una respuesta contundente, por decirlo así, por parte de la justicia internacional. ¿Qué podemos esperar en relación a la investigación que hay en contra de Nicolás Maduro? Tomando en cuenta, profesor, le pido por favor su interpretación ante este hecho, porque ha generado mucha suspicacia la celeridad de esta investigación. No quiero comparar la tragedia, que vayan a decir que soy un profundo ignorante de la guerra, pero es que los venezolanos están atravesando la miseria y no se ha acabado esto. Mira, es increíble porque aquí la justicia internacional, si la vamos a llamar justicia, ve con dos ángulos diferentes a un caso y a otro. No solamente el caso de Venezuela, que la señora Bachelet ha dado bastante, suficientes evidencias para que puedan seguir con sus investigaciones o con sus encauzamientos. Tenemos el caso de Siria, con el presidente de Siria Bashar al-Assad. Lo que pasa es que estos países son, la mayoría de los miembros de la Corte Penal Internacional son también los países que inclinan hacia la izquierda. Así que ya sabemos por dónde va eso. Y no va a ir a ningún lado, no van a poder ni arrestar al señor Netanyahu, menos a los otros miembros de Hamas. De hecho, los líderes de Hamas ni siquiera salen del territorio de ellos, sino saben al 100% que no van a ser, como se llama, protetivos. Y de Venezuela, ¿qué podemos esperar entonces sobre esta situación? Porque sabemos que hay mucha expectativa. Cada vez que vemos un avance, cada vez que vemos el acercamiento de Karim Kamm como fiscal de la Corte Penal Internacional, aspiramos a que se registre una escalada más sobre esta investigación. ¿Y ahora qué puede suceder? Mira, si revisas los miembros de la Corte Penal Internacional, te das cuenta por dónde van siempre las investigaciones y a dónde puedes llegar. No va a ir a ningún lado, lamentablemente, este es un organismo parecido a Naciones Unidas, que es pura, pura folclor, y no tienen ni la menor idea de lo que pueden ellos lograr, porque tampoco ellos son justos, no son, no ven con el mismo ángulo a todos los casos. Si fueran ellos verdaderamente justos con todas las atrocidades que se han cometido, se hubiera pasado mucho más arrestos por tantos años que no esperar ahora que pase lo que pase en Gaza para que se despiertan y empiezan a pedir encauzamientos o arrestos. Profesor, ¿difícil ver a Maduro enfrentado o interrogado ante la Corte Penal Internacional? Claro, es muy difícil. No es una cosa tan simple que digamos, ojalá, pero no, la realidad es otra. Profesor, un gran abrazo a la distancia, como siempre, desde acá valoramos su intervención, esperamos en una próxima oportunidad volver a tener acá por Rabia Digital. Gracias. Hasta la próxima. Conversábamos con Joseph Haag, él es internacionalista, experto en seguridad de Medio Oriente, conoce muy bien la trama que existe entre ese eje del mal que ha identificado lamentablemente a algunos países en el continente. Venezuela, uno de los principales, con profundos vínculos entre Caracas y Teherán. Y también, hablando sobre la aspiración que debemos tener los venezolanos en relación a la justicia internacional. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Gracias. Gracias. Gracias.